Hola amigos, hoy vamos a preparar una de mis recetas favoritas. Vamos a hacer pasta o listones de camote. Está deliciosa, la puedes comer como snack, como postre o hasta como acompañante de tus comidas favoritas. Acompáñame a ver cómo se hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!